Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Hoy inicia el nuevo ciclo de conferencias de actividades, vamos a decir miércoles FA, esta iniciativa de hacer actividades que puedan convocar a buena parte de la población de la facultad en el día de la mitad de la semana y a una hora en la que ya las clases están terminando. Son varios años los que lleva ya esta actividad de miércoles FA y en esta ocasión vamos a inaugurar el nuevo ciclo con la conferencia de Íñigo Vial, profesor arquitecto vasco y profesor de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián de la Universidad del País Vasco. En realidad lo hemos pescado a Íñigo porque está de visita en México, pues su hijo Patrick está de intercambio en la facultad, lleva un semestre y creo que va a estar otro también. ¿Dónde está Patrick? Entonces, bueno yo ya conocí a Íñigo, nos conocimos en la Escuela de San Sebastián en un coloquio sobre el exilio vasco, los arquitectos del exilio vasco, yo fui a hablar de los que vinieron a México y Patrick le tocó participar allá y estuvimos, bueno allí nos conocimos y luego conocí aquí a su hijo. Yo tengo aquí un breve currículum vite de Íñigo Vial, le voy a dar lecturas. Íñigo de Vial, doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián y profesor de proyectos arquitectónicos en esta escuela desde 1989. Entre sus obras destacadas está la restauración de la zona de la Porta Verá, Versailles y jardines adyacentes en Florencia, el planetario de Pamplona, el bulevar de Leyor, la restauración y obra nueva del edificio renacentista de las casas consistoriales de Baeza, publicado en AVE, revista especializada, como uno de los 10 edificios destacados como restauración e intervención en el patrimonio del año y creo que es el que está en la fotografía. El edificio para el centro de control del center en Sierra de Alais, en Navarra y diversos edificios de viviendas colectivas y familiares, etc. Premios y concursos, algunos de los premios ganados o destacados por Vial Estudio, así se llama su despacho, Vial Estudio, son primer premio para el concurso de días para el planetario de Pamplona, desarrollo de proyecto y obra, el primer premio en el concurso de ideas European IV, Federación Europea de Concursos de Arquitectura, construir las ciudades de la ciudad, Florencia, zona de gasómetro, desarrollo de proyecto y obra, el ganador del Frente Marítimo Conil de la Frontera, la restauración y construcción de las nuevas casas consistoriales de Baeza, el edificio renacentista que estamos viendo en la imagen, el segundo premio en el concurso de ideas de la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, en Huesca, 77 viviendas en Urban Galindo, en Baracaldo, en Bilbao, en el año, bueno, para la Ría 2000, el primer premio en el concurso para el centro de jóvenes en la zona industrial de Avedaño, en Zaragoza, seleccionado en el concurso internacional para la Función Nacional de Arquitectura y Museo Nacional de Fotografía en Budapest, seleccionado entre los 10 finalistas para el concurso del nuevo Museo Hugenheim de Helsinki, un concurso más importante de los últimos años, con más de 1.700 estudios presentados en todo el mundo, el cumplo de los 10 finalistas, mención de honor en el concurso para el Ayuntamiento de Sandines en Noruega, y la mención de honor para el Museo Marítimo de Tugelbach, algo así en Noruega también. Y luego varias publicaciones, o sea, sus proyectos se han publicado en revistas nacionales y publicaciones especializadas nacionales e internacionales en Corea, en España, en Italia, y en Holanda, en Estados Unidos, en España. Artículos y libros, él hizo la monografía sobre la obra de Eugenio Aguinaga, de interés muy particular en mi caso porque es uno de los arquitectos de primer racionalismo español, editado por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, que también editaron las monografías, entre otros, de Juan de Madariaga y de Tomás Bilbao, que fueron arquitectos vascos exiliados en México. El libro monográfico, Arquitectura Pública de Andalucía, número 5, del Ayuntamiento de Baeza y Recupero del Municipio de Baeza, es una publicación en Florencia. Le dejo la palabra entonces a Íñigo de Villar y le damos la bienvenida a la facultad de la arquitectura. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, muchas gracias. Lo primero a agradecer a la doctora de arquitectura y al niño del encuentro de la arquitectura, con el mundo de todos mis trabajos. Me gusta comenzar haciendo algunas reflexiones sobre algunas de las ideas que manejamos en el estudio, explicando de alguna manera, bueno, cómo hacemos los proyectos, cuáles son los intereses a la hora de enfrentarme a un proyecto. Trataré de explicarlo mediante cinco ideas, cuatro concursos, y luego cinco añadido otro al final, y luego dos proyectos. Realmente hay menos proyectos, al final la crisis se ha golpeado muy fuerte, la crisis de la cultura inmobiliaria ha golpeado muy fuerte y en los últimos diez años se ha construido realmente, realmente. Primero, me gustaría decir que no entiendo la arquitectura de una forma completa, comprensiva, totalizadora, sino que la entiendo desde un enfoque bastante más parcial mediante aproximaciones aisladas. Voy a intentar explicar algunas de las que son estas aproximaciones que voy a hacer, porque yo creo que la idea es enfrentarse a la arquitectura un poco por partes, con diferentes ideas. bien, la primera idea es la que llamo mirar, buscar y encontrar. El poeta holandés, Rupert Copeland, es curiosa, pensé que yo creo que es muy interesante, y que dice, el que encuentra ha buscado. Yo creo que esta actitud, esto más que una idea, sería una actitud. Esta idea o actitud de permanente de búsqueda, de estar permanentemente buscando, permanentemente aprendiendo, permanentemente con los ojos abiertos, es importante y desde luego en el estudio la practicamos. Yo creo que esta idea también que llamo mirar, la mirada pensante, es un poco, como decía Carlos Martí, del arco y la cimbra, es un poco el apoyo sobre el que nos podemos completar los estudios. Insisto, esa mirada de proyecto, esa mirada pensante, esa mirada que es proyectar, que es una mirada inteligente, como vemos en este grabado que vemos ahí. O como vemos también en este dibujo de Hockney, con este personaje que son todos ojos, todos mirando, viendo. De alguna manera, cuando vemos con esa mirada interesada, estamos proyectando. Yo creo que la mirada también es importante, pensar en una mirada inteligente, contar un poco también lo que hemos visto, cómo hemos visto lo que hemos visto antes. Intentar, bueno, contar un poco los proyectos también desde lo que hemos visto, lo que nos ha interesado antes de plantear las diferentes propuestas. Insisto, en una mirada diferente también es importante, como por ejemplo vemos la imagen de Yasuyo Otu, el director japonés, que era un director muy interesante en la vida costumbrista japonesa, hizo unas películas sobre los de Tanizaki también, y que de alguna manera, como la vida japonesa se desarrolla en el suelo, sentados, él pintaba, él, perdón, filmaba sus películas también desde el suelo, él cambió la mirada. O como también la idea de ver, de ver antes es importante, o ver de otra manera, podríamos decir. Y yo creo que hay una anécdota que explica esto bastante bien, y eran, estaban, fueron en una exposición, Duchamp, Leger y Lancusi en 1912, fue una exposición de tecnología aeronáutica, esto es, pues más de diez años antes del espíritu hubo de Le Corbusier, de la máquina y del paciabote de Le Corbusier, y viendo las hélices que se exponían en aquella exposición aeronáutica, Duchamp dijo, la pintura ha vuelto, ¿quién será capaz de hacer algo mejor que esta idea? Tenemos dos hélices en los talas, una de ellas es de un libro de Le Corbusier sobre aviones. Insisto, una mirada activa es una mirada pensante y de alguna manera también es proyectar. Bien, siguiente, siguiente idea de estas ideas dispersas, de estas ideas que estoy intentando transmitir, y en estos momentos, pues más o menos me interesan, pueden ser estas, pueden ser otras, que traiga aquí estas cinco ideas que de alguna manera se me hacen en los proyectos, y que insisto, luego intentaré explicar también cómo se desarrollan los proyectos. Bien, la luz es fundamental, en hablar de la luz también aquí en México, porque ya estuvimos viendo la casa de Barragán, claro, en hablar de la luz en México, pues es algo, yo creo que tan obvio, pero yo creo que hay que insistir, hay que reivindicarse. Yo vengo del norte de España, del País Vasco, donde, bueno, el paisaje es muy nublado, hay muy poca luz, y la luz es un bien escaso. Insisto, reivindico un poco el trabajo del arquitecto con la luz y con su negativo, que es la sombra, bueno, he explicado aquí mediante esta imagen del Fondeo Roque de Nosferatu. Insisto, reivindico en trabajar con la luz como materia, como material de nuestro trabajo, ¿no? Esa imagen en Egipto se ve casi como la luz es algo material, ¿no? Y eso yo creo que es interesante, como lo material se convierte en materia de arquitectura, ¿no? Trabajando con los valores plásticos. Hablar de la luz también es hablar de su vaciado, de su generación, que es la sombra. Nosotros trabajamos, los arquitectos entiendo que trabajamos superponiendo elementos o bien captando la sombra. Ahí en la casa de Barragán, yo creo que Barragán trabaja de otra forma, ¿no? Introduciendo, dejando, filtrando la luz entrando al interior, una forma fantástica también. Bien, adelante, por favor. Insisto, los arquitectos, además no creamos luz, provocamos o creamos obras y atmósferas, eso es un poco el objetivo. También la luz eléctrica, y lo represento mediante esta imagen, que no es luz eléctrica, es una imagen de Friedrich Berstein, que es el pintor que retrató a Caspar Friedrich. También es importante la luz eléctrica, pero es otro distanciamiento, o sea, de una forma diferente. Bien, en definitiva, en mi trabajo como arquitecto trato de crear, que la arquitectura reciba, propague la luz y crear atmósferas y sombras. Bien, la siguiente idea es lo que llamo los espacios negativos. Esta idea también está relacionada con el espacio, porque evidentemente la luz, con toda la idea anterior, porque evidentemente la luz también es espacio, y en nuestro trabajo podemos buscar espacios de calidad y crear atmósferas. Yo creo que, o por constatación en general, al crear un espacio lo que hacemos es crear interiores, diseñar interiores, vaciar masas, construir vacíos, y así pensamos en el interior. Yo quiero cambiar, busco otra forma un poco diferente de esos espacios, y es lo que llamo los espacios de activos o los espacios perplexos, o de alguna manera que tiene que ver con los espacios reflejados, como se ve en esta imagen de Kubrick, de la película El esplendor de Kubrick, donde el negativo y el positivo se funden y no sabemos muy bien cuál es el truco de la foto. O, por ejemplo, es otra imagen, un concurso en Canarias que hicimos hace unos meses, donde se está explicando cuáles los espacios, digamos, era un parque en Canarias, un espacio bastante grande, y lo que nosotros creamos diferente, recintos de ese patio. Bueno, realmente al final nos interesaban más los espacios negativos, estos los contraspacios, lo que queda en el otro lado, eso es lo que nos interesaba más. Y buscamos trabajar con esta idea, que lo intentaré explicaros en otros concursos. Bien, adelante. También, ¿no? Es un poco el espacio, como digo, los espacios negativos, ¿vale? Y también hablaba de los contraspacios, ¿no? O de los espacios complexos, que hablamos con ellos, ¿no? Con esta imagen de un negativo de Foxtal o de las primeras fotografías, pues también, ¿no? Lo que nos interesa es ese otro espacio que queda a fuera. Bien, siguiente imagen. Bien, también me gustaría introducir dentro de este espacio, de estos contraspacios, de estos espacios complexos, pues lo que es el concepto de LeCartre, del que habla François Jouin, y que LeCartre habla del intervalo, del distanciamiento, de la brecha, el desvío, la separación, la diferencia de valor, y es un concepto que remite a la relación entre los elementos divergentes. En definitiva, es el espacio que une, es el espacio intermedio. Ese es el que, de alguna manera, también nos interesa reflejar en muchos de los proyectos. Lo dijo muy bien Braque cuando dijo que entre la manzana y el plato, lo que está entre la manzana y el plato también se pinta. O, por ejemplo, en esta imagen de Carvalho, de San Mateo, de Carvalho, donde, bueno, la imagen del ángel o de San Mateo son interesantes, pero realmente yo creo que lo que queda, el negro, que queda entre medias de todo esto, es mucho más interesante. Este espacio intermedio, este carto, esta distancia que une, queda ahí. Y esos espacios es lo que buscamos. Bien, adelante. Bien, hablaré de otra idea que también intentamos introducir en los proyectos, claramente de las muchas que introducimos, que llaman las coreografías espaciales. Y que tiene que ver, evidentemente, con el espacio que hallamos, con el espacio que pisamos, y tiene que ver también con el concepto de Pleuston, que es el que habla Edward Wilson, donde el biólogo dice que es el conjunto de organismos adaptados a vivir exclusivamente en un ecosistema bidimensional, la superficie del agua, montados en la presión superficial como acróbatas sobre unas redes de seguridad. Son un extraño conjunto de microbios, algas, hongos y plantas y animales diminutos. Bueno, está ahí del Pleuston, que también, por ejemplo, esta medusa, esta medusa calabela, que también vive sobre la superficie y que se extiende, o el zapatero, que llamamos nosotros, digamos, desarrolla su actividad sobre esa superficie bidimensional, que tiene mucho que ver también con el concepto de la promenada arquitectural, del corpusiel, del recorrido de los edificios. Bien, a mí me gustaría añadir un poco también la tercera dimensión. Volviendo otra vez un poco al tema de la Casa del Balagán, el recorrido, pues subes por una escalera, vas entrayendo, bajas, estás, subes a una terraza, bajas, recorres, hay un recorrido tridimensional que tiene más que ver con el movimiento brugniano. El movimiento brugniano es aquel que representa un poco las motas de polvo que se ven en un cuarto oscuro cuando entra la luz, esa vibración y ese recorrido en tres dimensiones. Ese es un poco el recorrido que de alguna manera representan las correlaciones especiales, que también, adelante, tiene mucho que ver con el control del espacio y cómo el espacio se organiza. Y el espacio muchas veces religioso, fundamentalmente. El espacio puede ser absolutamente misótropo, con esta relación de la mero, donde, bueno, también las fichas de ajedrez tienen unos movimientos especiales, dentro, casi en este coleustro, que sería el tablero de ajedrez, pero hay otras muchas coreografías también espaciales que de alguna manera recualizan, organizan el espacio, igual que el tablero de ajedrez, podemos pensar en este teantra ibérico, estos círculos concéntricos, en este caso con triángulos, los diferentes círculos, los diferentes puertas, que representan por tu doctor la cosmología ibérica, o que representan estos mandalas, como decía, o, por ejemplo, esta organización, la organización espacial, de las iglesias cristianas, que tienen un eje, en el cual todo el espacio se organiza mirando al altar, mirando a los oficiantes de la misa, sentados en paralelo, donde luego pasan cosas, aparecen capillas, aparecen organizaciones espaciales que fluyen, que mezclan todo este espacio, que de alguna manera es un espacio absolutamente teatral, como vemos en el teatro de los Villena, en Mantua, donde realmente está todo focalizado, y hay un eje que organiza el espacio hacia la representación escénica. Pero hay muchas otras formas de coreografía de ese espacio, de moverse o de organizar el espacio, por ejemplo, en el Lhasa, en el monasterio de Pjockham, esta ceremonia que se realiza dentro del patio, que es un espacio centralizado, sin embargo, se alinean los monjes en efecto, unos de otros, en un sistema que solamente, no sé si se ve aquí, aquí está el altar y el oficiente en este punto, y los monjes se organizan en paralelo, pero se están mirando a los otros, una organización completamente diferente de la teatral, que están mirando a un espacio en el otro lado. Y no digamos, por ejemplo, del Paralaxima, aunque se llama, que es un poco el recorrido que se hace desde el hinduismo y luego en el budismo, alrededor de todos los templos, de las estupas, y de todo lo que se hace, el recorrido siempre en sentido a las hojas del reloj. Si veis a alguien en un templo budista o hinduista girando en este sentido, es que no sabe, es que es budista probablemente. Entonces, todo es un movimiento completamente diferente de la organización espacial, con esta que estamos diciendo de los monjes, en este caso, de las iglesias, o completamente diferente, como se puede ver en el espacio en una mezquita, que el espacio y los movimientos y las coreografías que se revienen en la mezquita se arregla frente a una pared, a la quibla, que está mirando hasta una mezcla y luego cada fiel se sitúa en esta mini mezquita, pero que todos están en paralelo y no hay espacios entre ellos y cada uno, digamos, hace unos movimientos, unos rituales que de alguna manera se realizan en la iglesia cristiana, levantándose, sentándose, etcétera, etcétera. Bien, adelante. Bien, otra idea ya, la última, que quería introducir antes de hablar un poco de los concursos, de los proyectos, es un poco el juego de la cultura, ¿no? Yo creo que, hablando un poco de los cuervos y recordando un poco el libro de Novo Ludens de Huizinga, ¿no? Donde, bueno, nosotros también en cada proyecto fijamos un lugar de juego, un capo de fuego, jugamos, jugamos, fijamos una serie de arreglas que luego definirán el proyecto. Parecido un poco a este, al dojo de los luchadores de sumo, ¿no? Donde es importante crear este espacio, este espacio para el juego, que es un proyecto que realizamos. Y también un poco el descubrimiento de la aventura, ¿no? Aunque me gustaría ejemplificar mediante esta imagen del fotógrafo Pierre Jahan, que está representando un poco el momento en el que terminó la ocupación nazi de París y la liberación de París y se abrieron y se restauraron y se sacaron todas las obras que habían estado escondidas en los fondos del museo. Yo creo que un momento en el que, supongo que un poco teatralizado por el fotógrafo, y un momento en que se recuperó y se volvió a abrir la Mona Lisa, tuvo que ser un momento maravilloso de descubrimiento, de emoción y de aventura adelante. Y esta idea también de aventura, y yo creo que cada proyecto, y ahora veremos, y ahora veremos algunas de las aventuras que hemos desarrollado últimamente, cada proyecto es una aventura en el sentido de que sabes dónde empiezas, pero no sabes dónde terminas. Y con esa idea nosotros planteamos un poco trabajo en el estudio. Y luego esta foto también un poco de Massart, de Ramón Massart, que es un fotógrafo que representó la España de los años 50, de posguerra, de los años 60, y esta imagen fantástica de esta señora pintando el límite de su casa, que tiene que ver con el dibujo, con lo público, con lo privado, y que me gusta tanto y que casi siempre la pongo. Bien, adelante. Bien, este es el proyecto, faltan unas imágenes, pero es igual. Vamos a ver ahora cuatro o cinco proyectos que hemos desarrollado estos últimos años, algunos ya han mencionado, Dino en la introducción. Y, bueno, este es el museo desde Cuba, en el año 2015, un concurso que se presentaron 1.700 estudios de arquitectura. Nosotros fuimos seleccionados, en una primera, entre los diez equipos seleccionados, luego hubo una segunda selección de cuatro, en los cuales no estuvimos incluidos. Pero, bueno, se trataba de, me faltan aquí las imágenes que explican un poco el proyecto, pero, bueno, se trataba de proyectar un museo de la ciudad de Helsinki. La ciudad de Helsinki no tenía muy claro si quería que el Guggen fuera a su unidad o no. Bueno, mi estudio está en Bilbao, donde nos tenemos el Guggen de Lerner, que es bastante famoso y que ha habido un efecto bastante importante que trasciende casi a lo que exhibe el museo y es un poco la operación del Guggen. Bien, en Helsinki no estaban muy convencidos de todo eso e hicieron este concurso un poco para convencer, quizás, a la ciudadanía de hacer el museo, al final no se lo hace. Pero, bueno, las reflexiones un poco previas del proyecto eran un poco qué es lo que significa el Guggen, qué significa desde el primer Guggen de Fanyol Rai de Nueva York, donde hay un edificio bastante diferente a todos los que hay, bastante excéntrico con la forma circular, etcétera, o el Guggen en Bilbao o las otras opciones que ha planteado el Guggen en Catar, que son edificios de fuegos artificiales que llamábamos nosotros que no teníamos todo lo que no queríamos hacer, eso que no queríamos hacer fuegos de artificio, simisión y cosas, queríamos un rol completamente diferente, queríamos algo absolutamente austero y sello, un edificio que hubiera estado ahí en el lugar permanentemente, que pareciera haber estado en el lugar y que de alguna manera fuera muy estudiante. Bueno, las plantas del proyecto están en el sitio, es un sitio magnífico en una de las bahías que tiene la ciudad de Helsinki cerca de la Catedral, cerca del edificio de Alvaralto, es un sitio donde llegan los ferries y donde, bueno, se ve bastante bien el agua, digamos, estaría frente al agua del edificio y esta es la planta baja. Hicimos un edificio muy largo, muy largo en el cual introducimos una serie de cajas y no estaba nada claro con el programa que es lo que se iba a exhibir, evidentemente serían exposiciones temporales y lo que propusimos fue hacer una gran caja con un gran pórtico que daba a la bahía y en esa caja introducíamos diferentes elementos creando una serie de calles y una serie de espacios. Dentro de estas calles había diferentes salas de exhibición que permitían diferentes tipos de obras. Incluso se podían exhibir obras en salas más grandes, salas más pequeñas, salas todavía más grandes e incluso se podían exhibir en las calles o en los espacios. Bien, la entrada se producía desde la izquierda, la entrada se producía desde la izquierda, aquí había una tienda, un restaurante, aquí estaban las oficinas, aquí estaba la información, aquí había una zona para happenings y aquí el auditorio y estas salas. Aquí aparece un poco, en la segunda planta se ve en estos edificios, aquí aparecen todas estas salas, tenían unos guantes lucernarios que cruzaban y cortaban todo el espacio y que aparecían estas mesas que llamábamos que aparecían ahí arriba y aparecían todas estas fórmulas de los triángulos, de los cuadrados que eran los lucernarios y creaban estos espacios negativos que aparecieron aquí un poco por primera vez porque realmente en el interior de estas formas no había nada y estos eran los espacios que nos parecían mucho más interesantes quizás de los de abajo para exhibir cosas. Estas son las mesas que decíamos pospiciarnarios y en la acción de la planta baja la diferente oferta de los bares para exhibir piezas de arte y aquí sobre todo las mesas estas que no se se ve bien, esta es la imagen del concurso el cortico de prácticamente lo que buscábamos que se veía absolutamente neutro estaba construida madera estaba pintado con el rojo nórdico este con el que se pintan todas las casas populares etcétera y la idea es que era un edificio que pareciera absolutamente integrado y que no pintara sino que de alguna manera se posara de ahí como si siempre hubiera estado como si fuera un edificio industrial portuario que estuviera allí y estas son algunas de las imágenes también de las salas estas son las salas las salas pequeñas algunas imágenes de las salas pequeñas con los lucernarios que portan la sala con la encilada de las diferentes salas que se cruzan una de las salas grandes con estos lucernarios que aparecen y que aparecen aquí y la imagen que no se si se ve muy bien de los espacios convexos negativos que ofrecíamos en la parte superior de estas mesas y una imagen del museo del pasillo del museo que está mirando la ciudad no solamente el museo se ve desde la ciudad sino que también el museo estaba viendo la ciudad bien esto es un dibujo un poco que explica todo esto que estamos hablando en Pórtico las calles la descomposición dentro de las mesas los lucernarios los espacios transivos y una propuesta constructiva muy básica además la construcción cuanto más clara y básica pues es más interesante las grandes vigas de madera pinares también de madera y luego los elementos de pulmón los lucernarios y estas piezas que se veían y esto serían las mesas y los lucernarios que cruzan y este es el espacio digamos de la teoría del Pórtico que permite exponer todo el libro o sea con esta pieza en teoría de cartera sin tal bien este es el museo de Sandens en Noruega también más o menos de la misma época que también tuvo una mención un premio este es el lugar donde se componía el museo en esta zona donde había realizado un museo era un museo marítimo un museo bueno de la pesca de los barcos de los marineros un poco un programa relacionado con el mar no era un museo sobre el barco sino sobre todo lo que tiene que ver con la riqueza que el mar aporta a un país como Noruega pues bastante al norte lleno de fioros por esta zona de aquí es donde pasaban muchos de los barcos que llegan hasta Oslo por lo cual este era un sitio estratégico de visión esta era la zona de estos pavillones que se derribaban como decía esta era la zona del museo esto es un fago que hay allí un pequeño puerto y aquí había que hacer ese museo que llamamos marítimo así adelante la propuesta en este caso salió más o menos fácil la idea de por qué salió más o menos fácil investigando un poco encontramos estas construcciones que son muy típicas en Noruega que son para el pescado el salmón y los diferentes pescados que se utilizan allí que son unas estructuras muy simples de madera muy ligeras y donde se cuelgan todos los salmones abiertos y se dejan ahí un tiempo en el frío nórdico de Noruega y rápidamente la idea pues sugirió esa forma que llamamos del triángulo la pieza frente al mar la pieza que viene al mar y sobre todo muy importante es la pieza que viene presencia desde el mar ya que ese era un lugar por el que iban a pasar muchos barcos queríamos que esas piezas de alguna manera tuvieran la presencia desde el mar adelante esta es la propuesta en un principio las piezas se situaban todas para ello luego las distribuimos un poco más casualmente como te decía del mar ya que se sitúan los diferentes estos diferentes edificios que tienen esa forma clara icónica de secadero y además una forma muy popular en Noruega con esas cubiertas con tanta inclinación por nieve y por todas las condicionantes que tienen por el clima bien adelante bien el programa se resolvía en estas piezas que estaban unidas estas tres piezas eran las fundamentales del museo y se entraba por esta pieza se bajaba importante también queríamos que solamente apareciera la pieza triangular sobre la superficie con lo cual enterramos todo el museo lo enterramos bajo cota y dejamos solamente salir las piezas digamos de la cubierta o del secadero se bajaba aquí está la administración un segundo zona de entrada y esta era la sala principal del museo en la cual incluíamos piezas creábamos a través de espacios alternativos o convexos creábamos aquí también otra extensión del museo un pequeño auditorio abierto para explicaciones las estaciones etcétera la cafetería y luego pasando por planta baja se llevaba a una zona técnica donde había diferentes auditorios a los cuales se podía llegar independientemente todas las piezas están relacionadas salen hacia el mar tienen una extensión y una camina hacia el mar porque la relación con el mar es la fundamental al final es como una especie de alfombra que acaba y estas son las piezas de museo de la sala principal que vemos aquí en la sección la sala principal que se desarrolla una sección en otro sentido más o menos en otro sentido adelante pues con y las piezas también como se veían con una idea un poco de landart que son unas piezas arrojadas que han llegado por el mar y que se distribuyen de esa forma más o menos casual allí se determina que son hométricas entre todos estos espacios que estamos diciendo las dos salas principales que se pinchan una con la otra y en las cuales se introducen estos objetos con estas formas básicas en las que estábamos también trabajando en ese momento el triángulo el círculo y el cuadrado que ocupan y que crean estos espacios que tenemos interesantes que están aquí y que están con esos espacios esta es la vista fundamental que proponíamos en el museo que sería la vista desde el mar donde los barcos pasan y están viendo estas piezas que aparecen y estos secadores de pescado que aparecen ahí casual bien adelante bien y algunas imágenes más del concurso en este concurso también y algunos que vamos a ver el dibujo es bastante arrobalcal lo que queríamos estábamos un poco en contra de esos dibujos de esos renders tan perfectos casi fotográficos casi terminados y lo que queríamos era un poco sugerir entonces me he dicho como también una de las ideas del juego y de las ideas importantes de algún producto debe sugerir más que enseñar más que explicar todo debe sugerir como decía Mayer que era el objetivo principal de la policía y lo que queremos en estos dibujos es sugerir no presentar ya perspectivas aparentemente terminadas sino ideas de lo que puede ser la idea de la textura del recabado la idea de la presencia de los presentes siempre frente al mar del triángulo de la visión de los barcos de la refombra que baja hacia el mar y trabajamos también con estas perspectivas un poco basicudistas donde cambiábamos hacíamos diferentes puntos de vista pero al siguiente tenemos que explicar muy bien lo que pasaba en este espacio de la sala principal que estaba diciendo antes donde había peceras había otro tipo de peceras donde había sanzas que se podía lucrar donde había de todo y donde ahí se subía y se llegaba hacia este tapete que vuelve a referenciar la imagen de un tral del mar y aquí seguimos con esta idea y con otra vez esta imagen también de las clases de los niños esta especie de auditorio que aparece aquí también es importante esa idea un poco de vibración que tienen las cubiertas esas estructuras originales de las ruedas de secar el pescado de un recovimiento de la luz y esa vibración que pretendíamos reproducir mediante esta idea de abrir determinados elementos a la luz y que fuera algo un poco cambiante que viene una explicación también un poco anaxonométrica de toda la construcción de todas las capas que construyen estos espacios y otra de la idea de constructivo también muy básico con una especie de cubeta o piscina de hormigón con también madera laminada construyendo unas grandes piernas o flechas triangulares y una cubierta relativamente sencilla y utilizando elementos exteriores metálicos con unos tensores que nos ayudaban a aligerar ese ambiente bien este es un concurso también aquí no tengo ninguna mención ni ningún premio ni nada pero para mí es especialmente interesante yo creo que conseguimos me gusta especialmente este es un cementerio una especie de columbario para las cenizas para las urnas de las cenizas es un cementerio de Pavia no cementaria Pavia es una ciudad de formación romana Carlos de Cucumano se ve perfectamente la ciudad romana con aparentos teatros etcétera se ve clarísimo luego los arrobales y los crecimientos de Renacimiento los estudiantes barrocos luego los bulevares ya más tardíos y las infraestructuras casi de 19 no se ve por aquí pero el tren entra por aquí y las infraestructuras del 19 ya con la ciudad cambian la sustancia de escala y aparecen las grandes infraestructuras como decía de las estaciones y en este caso el cementerio que casi tiene el tamaño de una cuarta parte de la ciudad romana que aparece aquí en el restaurante el espacio para adelante el espacio que teníamos estos dedicados dentro del cementerio era una pequeña pieza bien las sugerencias eran muchas ¿no? el cementerio de Aspo no tanto los cementerios que pueden ver las imágenes que se utilizaban de Aspo también de la calle de los sepulcros de Pompeya los ingleses mirando al cielo las sugerencias de la ausencia del vacío de la sombra las sugerencias eran muchas y pensamos en el fragmento la ruina etc ¿no? y introdujimos un poco pues también sería el fragmento y como decía las sugerencias eran muchas una de ellas que fue fundamental también fue una semana o un par de meses antes de este concurso yo había viajado a Edimburgo y visitando el cementerio uno de los dos cementerios que tiene la ciudad en este caso es el de Orkamp que está un poco al norte cerca del volumen de Nelson donde este es el cementerio donde está la tumba de Jim que está diseñada y construida por Robert yo conocía los dibujos conocía más o menos el proyecto pero no lo conocía en profundidad nos acercamos miramos varios arquitectos nos acercamos y asumamos dentro de este cilindro fantástico que representa bueno podría representar Jim y el cilindro estaba vacío con lo cual fue un descubrimiento que mejor expresión para una tumba que el vacío que la visión del cielo etcétera parecía una metáfora fantástica luego resulta que paseando por el cementerio las tumbas de ese cementerio los mausoleos de ese cementerio son así son habitaciones vacías con una puerta y sin techo donde aparecen diferentes placas con lo cual yo no lo he visto en otros cementerios pero parece una metáfora fantástica y muy sugerente esa idea de vacío para expresar la muerte la despedida y todo lo que quedamos bueno y aquí aparecen algunas imágenes de estos negativos de los círculos de los vacíos etcétera adelante bien este es el cementerio la imagen del cementerio y nosotros tenemos una pequeña parcela bueno el proyecto dado una pequeña parcela de los 50 por 50 donde nosotros realizamos perdón este 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 proyecto también la imagen de la fortaleza del castillo del abandono de las supervencias eran múltiples y luego lo representamos mediante múltiples imágenes y aquí aparecen un poco todas estas ideas que estábamos manejando en estos momentos y por supuesto la de la triunfa del genio con sus círculos con sus vacíos donde representábamos también estos columbarios formando los columbarios donde se depositarían las cenizas creando lugares de espera lugares de estancia no solamente eran importantes los interiores de estos espacios sino que existen todos estos recorridos que se producían adelante y esta es la planta donde existen todos estos espacios convexos aparecen estos interiores aparecen los espacios para pensar aparecen los cipreses fundamentales afrontando hacia el cielo y aparecen estos volúmenes más o menos autónomos que configuran estos espacios bien algunas imágenes de lo que intentamos también introducíamos algunas imágenes fragmentos de imágenes también construíamos con una imagen pues con mármoles y con piezas digamos evocando un poco la ruina el olvido todo lo que puedo suponer representábamos casi una imagen literal de la tumba de la tumba de la tumba de la tumba que nos interesaba y luego por último hicimos una serie de fragmentos de las piezas de los trozos de las muchas cosas que pueden aparecer como nos representamos una serie de paredes con una serie también de frases que hablaban de grumpido de grumpido relacionado con el vacío con el vacío con la extensión etcétera y con muchas imágenes y queríamos tener esa idea de mandar muchos muchos frases y muchas sugerencias dentro de todas estas piezas que podían aparecer bien adelante bien y es que eran cuatro eran cuatro concursos cuando cuando mandé un poco las ideas a uno del concurso pero luego hemos terminado y lo introdujo rápidamente y no no quiero retrasar este es un concurso que acabamos de terminar hemos realizado un registro un poco diferente más comercial digamos de concursos esto es un teatro en Blanskust en Baviera en Alemania en norte de Baviera es una ciudad pues muy rica cercana a la BMW y donde tienen un teatro en esta zona y querían ampliar un teatro mucho mayor tiene un teatro neoclásico aquí y lo que querían en este interior de aquí lo que querían es ampliar un teatro en esta zona aquí es una ciudad medieval de esta zona medieval con la iglesia de San Martín aquí también con estas iglesias norte de Europa mucho más austeras blancas verticales y adelante y bueno aquí se ve lo que sería el solar lo que sería el San Martín y el lugar donde teníamos que ver no me voy a extender mucho pero hay dos ideas que fueron fundamentales una es que hay una fiesta importante en esta una especie de pasacalle que rememora una boda de la princesa bávara de la ciudad que se casó con un príncipe polaco en 1500 y pico un poco previendo alianzas contra los turcos que estaban cerca por Viena y eso es una fiesta que se reproduce desde principios del siglo XX y que tiene mucha importancia esa idea del recorrido de la calle esa idea la queríamos retomar para nuestro proyecto la idea de la coreografía de la que hablaba antes de los recorridos que suben y bajan y luego también queríamos recoger un poco la idea de esta verticalidad de esta hostilidad de esta lucía de las iglesias del norte del norte de Europa de las iglesias en este caso este es el interior de la iglesia de San Martín bien y adelante bueno estas son unas imágenes de los croquis del proyecto de lo que estábamos pensando de cómo introducir la pieza esta y de cómo crear una gran calle interior que recoja todos los recorridos que recoja todos los recorridos adelante bien esto yo creo que igual aquí va a explicar más claramente el proyecto por aquí hay un gran aparcamiento la ciudad se desarrolla por esta zona y lo que queríamos era crear un recorrido en planta baja había unos condicionantes para de altura para llevar el material y pasar camiones a esta zona de aquí y queríamos crear un gran recorrido desde el aparcamiento desde la zona que llegara hasta aquí que rebotara y entregar en el teatro casi un poco lo que se representa aquí lo que he hablado de las coreografías antes de los recorridos los rituales queríamos hacer esta especie de gran de gran recorrido y el proyecto se basa un poco en eso adelante esta es la zona de la planta baja donde es el filtro el pórtico que está recogiendo toda esta circulación que está recogiendo a todo el mundo a esta escalera que se produce aquí el control y prácticamente el edificio empieza en la planta primera donde se enfoca la escalera y en esta especie de calle reproducción un poco de la calle para ser una nave medieval en esta calle donde se produce todo y donde se entra ya al teatro con todas las especificaciones que pedían de restaurante etc adelante el proyecto pues reproducción esa calle que lo meten un vacío la gran sala con el escenario etc las secciones la gran sección de la calle la construcción también muy básica y muy sencilla planteada con prefabricados adelante la sección del teatro con la calle de triple altura todo el teatro que se vuelca que se vuelca que se entra desde aquí abajo desde esta contra de aquí bien adelante y estas son las imágenes lo vemos rápidamente y estas son las imágenes que representan todo esto que estábamos juntando este es el interior el pórtico que recoge toda la gente que va hacia esa escalera que está en el fondo que luego subirá y volverá a recoger que entra por aquí entrará y luego volverá a recoger esta es la imagen en este caso más austera también vertical medieval que queremos proponer para este teatro adelante este era el teatro que había antes y esta es la calle esta es la imagen de la calle que buscábamos donde se desarrolla todo el recorrido que va hasta el fondo y llega hasta este auditorio que supuestamente termina ese recorrido o esa coreografía de la que estábamos bien adelante y ahora voy a contar dos proyectos más o menos rápidamente también este el primero es el proyecto para sí adelante para para Baeza que fue también ganador un proyecto ganador de un concurso fue un proyecto larguísimo porque en el concurso se ganó en 2002 y ahora se ganó en 2002 que estuvimos más de un 10 años peleando con los políticos organizaban un partido luego ganaban otro partido luego otro desaparaban luego se guiaban fue una aventura bastante larga como muchas veces son los próximos proyectos el proyecto está en Baeza el proyecto es una escala consistorial de Baeza el BAU está aquí hay unos 700 kilómetros digamos lejísimos porque no hay trenes ni comunicación posible para llegar a Baeza no se puede ir a Madrid de Madrid etc. por 4 horas o por 7 horas mínimo para llegar a esta zona Baeza es el norte de Andalucía del sur de España el norte más castellano menos por clórico digamos de Andalucía es una zona de olivos de aceites donde se produce la mayoría del aceite de oliva virgen extra etc. el paisaje de olivos es un paisaje fantástico hay más de 10 millones de olivos en Jaén que es la provincia donde está Baeza el olivo necesitamos 100 metros cuadrados cada olivo necesitamos 100 metros cuadrados y se planta geométricamente es un paisaje fantástico absolutamente artificial y moderno es un paisaje el olivo se introdujo parece que es un paisaje de siempre que un poco lo pensamos y obviamente es un paisaje moderno el olivo se introdujo en Andalucía en las finales de la media o en las finales del siglo XIX era productor de trigo incluso era productor en época romana de trigo y se decidió que era más rentable el olivo que necesita muchos años para crecer y ahora todo el paisaje ese paisaje moderno insisto desde olivos paisaje es una ciudad patrimonio de la humanidad es una ciudad muy italiana las ciudades de poder las ciudades italianas donde se produce un poco todo el encuentro de todos los intereses de la plaza la plaza de la señoría la catedral las fuentes etcétera etcétera y parece ser parte de esas cosas en este caso esta es una de las plazas principales esta es la catedral no sé si se ven ahí un poco las serrianas e intervino en esta zona además de la banderira banderira es un arquitecto del renacimiento de la Andalucía la familia de la banderira y la catedral está trazada digamos trazada sobre la mezquita arabe ya comentaré esta construcción de la catedral también es una ciudad de tierra de la cabustera pero por otro lado es una ciudad donde aparece mucho el folclore y todas estas imágenes que también en México se dan muchos y se combina un poco todo esto y esta es una imagen aérea la ciudad está sobre la catedral esto es un poco el origen de la ciudad arabe que ya se ve con todos sus tallos retorcidas etcétera donde estaba aquí la alcazaba o la monquita donde luego se construyó la catedral y luego la ciudad va cayendo es una ciudad de muchos palacios de muchos patios de hecho hay una serie de diversidades y luego hay un boulevard más moderno y en esta zona de aquí se ve muy bien es donde está el edificio de las casas con superiores de Baird de la antigua carne adelante bien este es el edificio que como digo es un edificio renacentista atribuido a la escuela de Vandervira es un edificio extraño es un edificio extraño porque por un lado tiene las serrianas tiene el piano nobile tiene la gran cornisa tiene todos los elementos pero de una forma un poco no tan clara regulada conceptual como puede ser en Italia sino de una forma más desordenada como puede ser digamos el renacimiento en el sur de España bueno el edificio estaba así absolutamente destrozado con unidades con muchas intervenciones en el 19 en el 20 incluso con ampliaciones franquistas que yo quise derribar en su totalidad y el concurso nos obligaba a mantener esta curugía que es la curugía renacentista la escalera esta imperial que en teoría es la escalera barroja pero yo sigo teniendo mis dudas y al final nos obligaba a mantener algunas de estas cachadas que parece que ya habían sido muy asumidas por el pueblo por el pueblo y esto es lo que se mantenía esta vista adelante muchas sugerencias intervinieron también en este proyecto acá es todo muy largo pero ya desde el concurso venía una reflexión sobre el tiempo fue muy importante también por ejemplo citando a Agustín en sus confesiones cuando dice ¿qué es el tiempo? si no me lo preguntas lo sé cuando me lo preguntas lo ignoro entonces esas reflexiones sobre el tiempo sobre las capas temporales sobre la relación de la ciudad moderna de la ciudad histórica sobre los cambios fueron muy importantes nosotros entendemos el proyecto como una capa más como una capa temporal más de todas las muchas que ya habían pasado en Baeza también citando a Rubio el Comprano otra vez que citaba antes decía no es el tiempo lo que pasa eres un soy yo fuera de nuestro pensamiento no hay tiempo realmente mi opinión el tipo que existe es que nosotros envejecemos es el tema bien muchas cosas aparecen en la zona de Baeza y cercana estas iglesias renacentistas barrocas que aquí también hay tantas con estas carcelas maravillosas doradas con todos estos efectos con la luz todo lo que aparece aquí también como decía es un pueblo que por un lado está el caserío pintado de blanco muy básico y por otro lado está el movimiento incluso con estas aristas que aparecen el movimiento es piedra la casa es mortero mortero blanco aparecían muchas sugerencias como digo también entre los elementos las maravillas que también hay aquí las celosías que tanto gustaban a Barragán de los países árabes estos mecanismos fantásticos para manejar la luz que se abre se cierra deja pasar la corriente etcétera etcétera o estas cosas más sencillas en un convento de monjas de Zamora que bueno al final lo que dejan es pasar el aire y también dejan los cotidiar y ver qué es lo que pasa en la calle la idea de los patios de la ciudad árabe de la concatenación de muchos patios que al final van uniendo como esto es la plaza de Isfaján con el kiosco una fantástica la plaza de Isfaján con la mezquita aquí abajo y sobre todo luego también una reflexión sobre lo que podía ser la tipología del palacio del reglamentista el palacio del reglamentamiento en Italia surge en el 400 en Florencia el palacio de Stocci el palacio de Puchelai etcétera etcétera que son palacios el inicio de los palacios del reglamentamiento luego salta Roma ya en el 500 y por ejemplo el palacio de la carcería ocurre en esto también chaco esta foto que también se parece un poco a la crujía que tenemos nosotros aparece siempre un patio aparece siempre un patio pero lo que es muy importante es que las escaleras siempre son no hay escaleras imperiales sino que siempre están en una esquina y están en perpendicular en este sentido no aparecen escaleras centrales ni en eje ni imperiales ni mucho menos sino que la tipología es siempre del patio con este tipo de escaleras vinaban la fachada con la planta baja con la novia con la cornisa etcétera los órdenes etcétera y adelante entonces eso fue lo que sí perdón sí adelante sí que eso fue lo que al final hicimos en el proyecto en el concurso y nosotros teníamos este elemento teníamos esta pieza que había que respetar esto que derribábamos con lo cual teníamos este barrio nosotros teníamos claro que no podíamos reproducir la tipología de un palacio un renadentista florentino romano italiano que la inspiración de la arquitectura era esa pero bueno por este añadido que tenía podíamos hacerlo y decidimos que evidentemente no era el edificio existente que iba a generar la nueva configuración sino que era la ciudad la que iba a absorber la que iba a abrazar casi como la sucesión de patria de Esfajan la que iba a absorber el modificio iba a crear una nueva lógica abrazando de hecho el tema de Fader Amsón abrazando ligeramente y cuidando y ocupando el edificio existente y creando esta ciudad más lógica con la ciudad de patios enrevesados árabes de origen de Baeza que con la lógica racional del patio de renacimiento de la religión de Italia adelante y esta es la propuesta esta es la propuesta del concurso con la plaza que nosotros no conseguimos no lo decimos al final y lo que queríamos era que evidentemente que el espacio público empezara un ayuntamiento que entrara dentro del edificio un ayuntamiento que deja de ser un gobierno de la ciudad donde hay una parte noble y una parte funcional una parte noble representada por los políticos en este caso una sala de exposiciones se situaba en el edificio renacentista evidentemente y la parte funcional de oficinas de cobro policía municipal urbanismo arquitectura etcétera etcétera situábamos en este edificio de oficinas en teoría un edificio más funcional insisto que era importantísimo que todo el espacio de esto que la ciudad gozara gozara también del interior y que no fuera un edificio que se cerrara sino que se abriera y dejara pasar adelante bien este es un poco el edificio ya restaurado la plaza sin terminar llevamos un trabajo de restauración importante con un equipo de restauradores que limpiaron absolutamente todo el edificio se reutilizó en lo posible la teja existente se limpió toda esta rachada se reizó el edificio la crujía en la centista se reizó totalmente como decía esta es la planta baja ya en el taller con ese patio con el oficio de oficinas con el espacio público que entra la galería el añadido del edificio y la planta la planta alta aunque luego había una planta más la planta alta donde está la sala de salón de plenos con el alcalde el despacho del alcalde grupos políticos y otros grupos políticos algunos de ellos castigados contra la pared y luego oficinas técnicas sin más esta es la escalera la escalera dorada que llamamos inspirada también un poco todos esos dorados que hemos visto las iglesias plenas centistas sobre todo barrocas y que es un poco el punto en el que trabajamos con una mayor densidad de la arquitectura adelante bien estas son imágenes de esta zona del edificio estos son los los despachos de los políticos castigados que realmente son estas ventanas que bueno no está mal porque es un tapies está trabajando frente a un tapies aquí no se ve bien pero todo el 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 portero no es blanco pero está todo grafiado un trabajo de grafiado para que la vibración de la luz muy potente en Baeza una luz muy bueno sur parecida no tan extrema quizás como la que tenéis aquí y luego la parte digamos de piedra que es la que representa el monumento esta es la imagen de estos edificios en vuelo de los políticos y todo lo que representa más o menos es blanco todo lo que es funcional y es piedra todo lo que está cercano a lo más monumental adelante bien estas son las vistas de la calle interior de la calle interior esta es la vista que veíamos este es el edificio de las oficinas aquí aparecen estas citas un poco todas estas celosías y las jardillas que hemos comentado el patio interior con una fuente donde bueno aparecen todas estas piezas estas fuentes estas imágenes de la calle adelante y bueno diferentes imágenes un poco todos los que proponíamos hay una idea un poco como de tapar de superponer y se ve mediante estos elementos mediante estos elementos de celosías que superponemos el edificio se construye se construye multiblemente según su lógico aquí luego delante se pone una celosía haya ventanas o haya murro o haya lo que sea donde se va tapando y se van poniendo esas celosías y abajo este edificio que voluntariamente enseña que es un edificio moderno el pueblo con esa gran cristalera se enfrenta al edificio histórico los patios este patio también era muy importante frente a la sala de exposiciones este patio un espacio para que pudieran disfrutar los ciudadanos de Baez sentarse con una fuente o ir en un nudo del agua este timonero podía dequecer esta idea de reflejo esto tiene un centímetro el estanque tiene un centímetro de profundidad queríamos que reflejara como un espejo y de hecho más o menos funciona bastante bien y el patio cuando está el muro que tuvimos que mantener el edificio existente el cual nos apropiamos parcialmente adelante y esta es la imagen del contraplano la realidad de exposiciones los dos cachos de los portugos y el edificio que abraza a la curia de la cencista que es un edificio lo nuevo es un edificio muy ligero que de alguna manera no sea el recibo sino que es humarse un poco a lo que y esta es la construcción que se parece bastante la verdad aunque digamos hay una parte que está un poco oculta pero realmente se construyó tuvimos suerte es lo que se suele decir que en una hora hace falta un buen proyecto y un buen constructor pues en este caso tuvimos un buen constructor y todo se llevó un trabajo bastante bien adelante bien y diferentes imágenes ya del proyecto esto es el interior donde las partes se restauraban se mantenían otras se dibujaban con cartón y eso se dibujaban partes se dejaban toda la luz el interior hemos visto las cajas con estantes absolutamente restaurada con este mármol de banda luz de vaca el blanco fantástico se limpió todos los pegotes que había y todas las cosas que había y se restauró todo esto también que estábamos estropeado se restauraron todos los techos etcétera etcétera y luego otra cosa importante es que recuperamos un poco la plástica de la serriada la ventana este modelo de ventana que dibujaba serrio y que lo que es importante que tenga un efecto de luz y sombra absoluto pues cuando nosotros contamos a decir que las carpinterías estaban alineadas con la fachada nosotros lo que hicimos es construir unas cajas hacia dentro a metro a un metro y pico de la fachada con lo cual lo que conseguimos es que el vidrio digamos la serriada se vivía separada y las sombras se proyectaban sobre la edificio recuperamos un poco el efecto que entendíamos original y bueno estas son algunas imágenes del edificio moderno donde digamos hay otro registro diferente del que en el edificio existente adelante bien y ya la escalera que es un poco la pieza la pieza como he dicho donde hay mayor necesidad de lectura donde trabajamos más y donde trabajamos con dos lucernarios captando la luz de sur esto es norte-sur deje norte-sur entonces tendríamos un lucernario norte un lucernario norte perdón y un lucernario sur las escaleras son un mecanismo que es una especie de puente que cruza que se va conectando con esta escalera por favor que cruza por este puente y va conectando las diferentes las tres plantas de oficinas esta especie de puente que vemos aquí con la escalera que va y luego aparecen como interiores como especie de fachada interior de todo este espacio y luego bueno esta es una imagen de todos los dorados que representan un poco toda esa vibración del dorado de las iglesias renacentistas y barrocas y que ayer vimos también en la casa de Barragan algo parecido evidentemente bien estas son imágenes un poco de la escalera también se cerraba con una cancela todo este espacio se cerraba con una cancela recordando un poco esas imágenes sesgadas movidas de cancelas de las iglesias como de las capillas que aquí hay tanto también adelante algunas imágenes de la escalera donde la luz pues funcionaba bastante funcionaba bastante bien incluso en los dos lucernarios funcionaba bastante bien sigue adelante este es el lucernario norte donde tiene una luz incluso también entra 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 en este sentido y hay algunas imágenes de sesgadas de lo que puede ser bien adelante bien y por último vamos a ver una reforma que hemos hecho también fruto de un concurso restringido y que bueno hemos terminado hace poco hace un año más o menos bueno es otra especie de intervención en un edificio existente como decía realmente pocos proyectos de interés hemos podido ocurrir en esa área en los últimos años la crisis la burbuja volvió desde 2007 prácticamente bajó la construcción un noventa y tantos por ciento o sea que la construcción pública bajó a cero prácticamente hemos estado diez años en construir y ahora poco a poco parece que se está recuperando pero todavía queda queda bueno pues este este proyecto es un campo de golf ahí en la garea cerca de Bilbao un edificio el chalet que se llama el siste de aquí es un edificio del 65 un edificio muy irraiciano está reorganizado en la nara el cual dice yo cuando me lo hacía que he mencionado antes Dino me dice yo que está bastante bien adelante un edificio que está bastante bien y que nosotros de alguna manera tratamos de recuperar el material llevaba pues eso probablemente 40 años o más pues maltratado mal pintado y no hay cables y no hay cosas y luego el club necesitaba necesitaba un poco pues ponerse al día sobre todo necesitaba y es una de las cosas que más o menos da dinero al club pero son las bogas necesitaba unos espacios muy flexibles para poder hacer boda restaurante cerrar abrir y nosotros no se ve aquí muy bien los dibujos todos estos elementos esta es la sala de cartas esto es una grequía y esto es el comedor bueno todo esto lo convertíamos en una especie de mecanismos con cuentas que se abrían y se cerraban y que permitían espacios multiples más cerrados mayores más pequeños muy continuos para grandes bodas para las más pequeñas etcétera y bueno también intervinimos un poco en muchas en muchas partes también técnicas del edificio la cafetería abajo de ahí vamos muchas cosas y mantuvimos un poco esta geometría pues muy sugerente pero complicada en muchos casos de los triángulos y de los tonos con el que está la inspiración valenciana como decía con el que el proyecto albinaba esta especie de aspa esta es una edición que sí que poste este especie de aspa que está muy bien porque se abre a los hoyos a los últimos hoyos a los primeros hoyos se da la entrada etcétera es un edificio fantástico que se orienta y se abre muy bien a muchas partes muy bien adelante bien estas son algunas imágenes de cómo estaba realmente estaba absolutamente relacionatado esta era una galería que había que se había cerrado se veía muy bien pero bueno está frente al mar frente al Cantábrico que es un mar de Castiela que Castiela mucho igual está 500 metros tiene una cantidad sobre el mar entonces está absolutamente destrozado lleno de muebles luces cables bueno de todo entonces bueno pedimos que arribar muchas cosas e intentar devolver al edificio un poco su estado final intentando mantener el espíritu de arruinar a que lo ha hecho este proyecto yo he hablado un poco de la estrategia de ratoparlo entonces decía que todo tiene que cambiar para que todo se haga igual renovamos el edificio completamente y prácticamente parece que es inigual adelante y estas nuevas imágenes ya de edificio restaurado producimos esta gran galería unas carpinterías fantásticas unas carpinterías de Vitroxca suizas de patente suiza unos vídeos de 4 o 5 metros cuadrados que se abren con un dedo correderos que se llaman con un dedo un mecanismo fantástico limpiamos todo arreglamos adelante y bueno estas son algunas imágenes más de esta idea de devolver a la galería ese 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 bueno esa idea de estar completamente abierta diseñamos algunas luces las que tenía originalmente alineada adelante y bueno vamos a ver algunas imágenes como nos lo encontramos y como la intervención pretende ser ser mínima y prácticamente eso desaparece y que prácticamente no se nota entonces como estaba antes todo hecho un lío y al final pues como de mucho más abierto más flexible y bueno toda una intervención relativamente difícil porque era difícil unas vigas y la idea que sobre todo de abrir todas esas galerías que desaparezca la carpintería por lo menos esta carpintería de Petroxa esto fue la primera patente que fueron las carpinterías que desaparecen y que ahora todos tienen todas las todas 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 tienen este tipo de mecanismo pero que desaparezca un poco lo que es la carpintería y que el paisaje casi hay dentro de la barilla y se habla absolutamente esas son las lápadas originales de Abinaga y estas son las que diseñamos nosotros siguiendo un poco su idea bien unas imágenes de la parte de la parte de abajo del barrio de los cubadores donde de alguna manera se dibujó en el suelo lo que era la planta existente lo que había antes y luego fue un proyecto realmente fácil en un sentido porque reprodujimos las cosas esta era la barra existente y esto es lo nuevo que hicimos realmente fácil digo porque luego bueno hubo que cambiar absolutamente todo etc etc las carpinterías estas son las existentes y estas son nuevas entonces bueno realmente se proyectó bueno con un espíritu de contiguidad absoluta como decía esta era la parte existente y bueno pero no es fácil porque dices la carpinter era bueno pues como esta pero bueno pronto la muestra no es tan sencillo bien y con esto ya terminamos esta imagen un poco de despejo porque nos debo un poco a esto ya termino esta es la última la autonomía gracias Iñigo no sé si hay preguntas o comentarios alguien quiere Enrique Gándara que hace un momento estuvo con nosotros y no lo presenté ya todos lo conocen y Diego una pregunta en tu práctica profesional que opinas de los concursos de arquitectura y esto enfocado a la academia es decir tú ponderas los concursos a nivel académico tu práctica profesional por lo que vemos también que ha sido los concursos que opinas el concursos arquitectura no gracias gracias Gracias. Gracias. Y como estrategia académica, es decir, las universidades, los estudiantes de arquitectura que tengan una parte de su formación a través de concursos, ¿qué opinas? Sí, bueno, nosotros en la escuela sí hay concursos y de hecho nosotros en la última asignatura experimental del último cuatrimestre, si podemos, hacemos un concurso entre los alumnos, conseguimos igual un sponsor, una invitación, un artículo, una instalación o una cosa de luces que vamos a hacer ahora en el proyecto de UNASTI y creamos equipos entre los dos alumnos y el ganador lo desarrollamos. Lo que sea el premio lo repetimos entre los alumnos, lo hacemos un viaje, una cosa de... Entonces, es una forma también de... Es algo interesante para cultivar a los alumnos, sobre todo porque el concurso todavía sí se hace. Hace dos años también hicimos en agroño un concurso que se llama de arquitecturas y géneras y hace otros tres años también en Montpellier hicimos una instalación. Y el equipo, 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 y el equipo. Es interesante. Una forma de contaminar a los alumnos. Gracias, señor. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere preguntar, yo sí quería comentar o pedirle a Inigo que nos comente esta... Este tema de los intercambios, porque ya a nivel escolar, digamos, ahorita vimos parte de tu práctica profesional, porque tú muchas felicidades, es muy interesante la propuesta para las casas con historiales de Baeza, es muy interesante la intervención. Pero en el caso ya, digamos, este vínculo con la escuela, nosotros ahora, bueno, tenemos aquí porque tu hijo está ahora de intercambio con nosotros, hay varios alumnos, por ahí está Tomás Sánchez, no sé si sigue por aquí, ahí está Tomás Sánchez, y hay varios que han estado en San Sebastián, en Nueva York, ¿qué nos puedes comentar de esto? De esa posibilidad de establecer este tipo de intercambios, hasta ahora son los alumnos que los han aprovechado, no ha habido intercambios de maestros, por ejemplo, quizás sería interesante. Porque yo no sé, desde su visión en San Sebastián, ¿cómo lo aprendiste? Sí, yo creo que, vamos, me encontraba antes con unos cuantos alumnos, exalumnos de hace un año, un par de años y tal, y bueno, han venido aquí, o sea, creo que están más o menos contentos de lo que aprendieron aquí, lo cual es bueno, ¿no? Tendrán, es decir, un poco también la experiencia, pero yo deseo que le animo a los alumnos de la UNAM, que me canta el día, a los que serán bienvenidos, y me parece muy interesante el intercambio, y que incluso ustedes vengan, vengan de aquí, porque la arquitectura diferenciada es un lenguaje internacional, y el intercambio... Hola, 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 muy buenas tardes a todos, hoy inicia el nuevo ciclo de conferencias de actividades, vamos a decir, miércoles FA, esta iniciativa de hacer actividades que puedan convocar a buena parte de la población de la facultad, en el día de la mitad de la semana, y a una hora en la que ya las clases están terminando. Son varios años los que lleva ya esta actividad de miércoles FA, y en esta ocasión vamos a inaugurar el nuevo ciclo con la conferencia de Íñigo Viar, profesor arquitecto vasco y profesor de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, de la Universidad del País Vasco, en realidad lo hemos pescado a Íñigo porque está de visita en México, pues su hijo Patrick está de intercambio en la facultad, lleva un semestre y creo que va a estar otro también. ¿Patrick? ¿Dónde está Patrick? Entonces, bueno, yo ya conocí a Íñigo, nos conocimos en la Escuela de San Sebastián en un coloquio sobre el exilio vasco, los arquitectos del exilio vasco, yo fui a hablar de los que vinieron a México, y Patrick le tocó participar allá y estuvimos, bueno, allí nos conocimos y luego conocí aquí a su hijo. Yo tengo aquí un breve currículum vite de Íñigo Viar, le voy a dar lecturas, Íñigo de Viar, doctor arquitecto por la Escuela de Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, y profesor de proyectos arquitectónicos en esta escuela desde 1989. Entre sus obras destacadas está la restauración de la zona de la Porta Verá, Versailles y Jardines Adyacentes en Florencia, el Planetario de Pamplona, el Gulevar de Leyor, la restauración y obra nueva del edificio renacentista de las casas consistoriales de Baeza, publicado en AVER, en esta especializada como uno de los 10 edificios destacados como restauración e intervención en el patrimonio del año, y creo que está en la fotografía. El edificio para el centro de control del Center en Sierra de Alais, en Navarra, y diversos edificios de viviendas colectivas, unifamiliares, etc. Premios y concursos, algunos de los premios ganados o destacados por Viar Estudio, así se llama su despacho, Viar Estudio, son primer premio para el concurso de días para el Planetario de Pamplona, desarrollo de proyecto y obra, el primer premio en el concurso de ideas European IV, Federación Europea de Concursos de Arquitectura, construir las ciudades de la ciudad, Florencia, zona de gasómetro, desarrollo de proyecto y obra, el ganador del Frente Marítimo con Linde la Frontera, la restauración y construcción de las nuevas casas consistoriales de Baeza, el edificio renacentista que estamos viendo en la imagen, el segundo premio en el concurso de ideas de la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, en Huesca, 77 viviendas en Urban Galindo, en Baracado, en Bilbao, en el año, bueno, para la Ría 2000, el primer premio en el concurso para el Centro de Jóvenes en la zona industrial de Avedaño, en Saraús, seleccionado en el concurso internacional para el Museo Nacional de Arquitectura y Museo Nacional de Fotografía en Budapest, en Hungría, seleccionado entre los 10 finalistas para el concurso del nuevo Museo Bucheja en Helsinki, un concurso más importante de los últimos años, con más de 1.700 estudios presentados en todo el mundo, el grupo de los 10 finalistas, mención de honor en el concurso para el Ayuntamiento de Sandines en Noruega, y la mención de honor para el Museo Marítimo de Tugelmach, algo así en Noruega también. Y luego varias publicaciones, o sea, sus proyectos se han publicado en revistas nacionales y publicaciones especializadas nacionales e internacionales en Corea, en España, en Italia, y luego hay publicaciones en web internacionales en China, en Italia, en Holanda, en Estados Unidos, en España. Artículos y libros, él hizo la monografía sobre la obra de Eugenio Aguinaga, de interés muy particular en mi caso porque es uno de los arquitectos de primer racionalismo español, editado por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, que también editaron las monografías, entre otros, de Juan de Madariaga y de Tomás Bilbao, que fueron arquitectos vascos exiliados en México. El libro monográfico, Arquitectura Pública de Andalucía, número 5, del Ayuntamiento de Baeza, y el Recupero del Municipio de Baeza, es una publicación en Florencia. Le dejo la palabra entonces a Íñigo de Vial y le damos la bienvenida a la Facultad de la Escritura. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, muchas gracias. Lo primero vamos a agradecer a... No sé si no voy a poner... Sí, lo primero agradecer a Ana, a la Escritura de Arquitectura, y al mundo del encuentro, que está aquí para hacer todos mis trabajos y mis proyectos. Entonces... Sí, pasamos. Bien, me gusta comenzar haciendo algunas reflexiones sobre algunas de las ideas que manejamos en el estudio, explicando de alguna manera, bueno, cómo hacemos los proyectos, y por eso cuáles son los intereses, los intereses a la hora de enfrentarme a un proyecto. Trataré de explicarlo mediante cinco ideas, cuatro concursos, y luego cinco, añadido otro al final, y luego dos proyectos. Realmente, hay unos proyectos, al final la crisis se ha golpeado muy fuerte, la crisis, la conduja, la movilidad ha golpeado muy fuerte, y en los últimos diez años se ha construido realmente, realmente. Primero, me gustaría decir que no entiendo la arquitectura de una forma completa, comprensiva, totalizadora, sino que la entiendo desde un enfoque bastante más parcial, mediante aproximaciones aisladas. Voy a intentar explicar algunas de las que son estas aproximaciones que voy a hacer. Porque yo creo que la idea es enfrentarse a la arquitectura un poco por partes, con diferentes ideas. Bien, la primera idea es la que llamo mirar, buscar y encontrar. El poeta holandés, Rupert Copeland, escribió otra frase que yo creo que es muy interesante, y que dice el que encuentra ha buscado. Yo creo que esta actitud, esto más que una idea, sería una actitud. Esta idea o actitud de permanente búsqueda, de estar permanentemente buscando, permanentemente aprendiendo, permanentemente con los ojos abiertos, es importante y desde luego en el estudio la practicamos. Yo creo que esta idea también que llamo mirar, la mirada pensante, es un poco, como decía Carlos Martí, del arco y la siembra, es un poco el apoyo sobre el que nos podemos completar los estudios. Insisto, esa mirada de proyecto, esa mirada pensante, esa mirada que es proyectar, que es una mirada inteligente, como vemos en este grabado que vemos ahí. O como vemos también en este dibujo de Hoggley, con este personaje que son todos ojos, todos ojos, mirando, viendo, de alguna manera cuando vemos con esa mirada interesada estamos proyectando. Yo creo que la mirada también es importante pensar en una mirada inteligente, contar un poco también lo que hemos visto, cómo hemos visto lo que hemos visto antes. Intentar contar un poco los proyectos también desde lo que hemos visto, lo que nos ha interesado antes de plantear las diferentes propuestas. Insisto, una mirada diferente también es importante porque por ejemplo vemos la imagen donde ya surgió el director japonés que era un director muy interesante en la vida costumbrista japonesa hizo unas películas sobre los de Tanizaki también y que de alguna manera como la vida japonesa se desarrolla en el suelo sentados él pintaba, perdón, filmaba sus películas también desde el suelo desde el plano él cambió la mirada o como también la idea de ver de ver antes es importante o ver de otra de otra manera podríamos decir y yo creo que hay una anécdota que explica esto bastante bien y eran estaban en una exposición Duchamp Leger y la UCI en 1912 fueron una exposición de tecnología aeronáutica esto es pues más de 10 años antes del espíritu de Le Corbusier de la máquina del paquebote de Le Corbusier y viendo las épices que se exponían en aquella exposición aeronáutica Duchamp dijo la pintura ¿quién será capaz de hacer algo mejor que esta herida? tenemos dos hélices en los talas una de ellas es el libro de Le Corbusier sobre aviones insisto una medida activa es una medida pensante y de alguna manera también desproyectada bien siguiente siguiente idea de estas ideas dispersas de estas ideas que estoy intentando transmitir y en estos momentos pues más o menos me interesan pueden ser estas pueden ser otras que traer aquí estas cinco ideas que de alguna manera se mecen en los proyectos y que insisto luego intentaré explicar también cómo se desarrollan los proyectos bien la luz es fundamental en hablar de la luz también aquí en México ya estuvimos viendo la casa de Barganán claro en hablar de la luz en México pues es algo yo creo que tan obvio pero yo creo que hay que insistir hay que reivindicar yo vengo del norte de España del País Vasco donde bueno el paisaje es muy duplado hay muy poca luz y la luz es un bien escaso insisto reivindico un poco el trabajo del arquitecto con la luz y con su negativo que es la sombra bueno he explicado aquí mediante esta imagen del Fondeo Roque de Nosferatu e insisto reivindico el trabajar de la luz como trabajar con la luz como materia como material de nuestro trabajo esa imagen en Egipto se ve casi como la luz trabajando con los valores colásticos hablar de la luz también es hablar de su vaciado y de su negación que es la sombra nosotros trabajamos los arquitectos entiendo que trabajamos superponiendo elementos o bien captando la sombra ahí en la casa de Barragán yo creo que Barragán trabaja de otra forma introduciendo dejando filtrando la luz entrando al interior una forma fantástica también bien adelante insisto los arquitectos además no creamos luz provocamos o creamos sombras y atmósferas eso es un poco el objeto también la luz eléctrica y lo represento mediante esta imagen que no es luz eléctrica una imagen de Friedrich que es el pintor que retrato a Caspar Friedrich también es importante la luz eléctrica pero es otro distanciamiento o sea de una forma diferente bien en definitiva en mi trabajo con Martín trato de crear que la arquitectura reciba propague la luz y crear atmósferas y sombras bien la siguiente idea es lo que llamo los espacios negativos esta idea también está relacionada con el espacio porque evidentemente la luz con un espacio pero no sabe lo que va a pasar cada momento tiene su propio desarrollo y su vida y luego si lo de las coreografías espaciales totalmente de acuerdo no lo he desarrollado porque digamos bueno son muchas cosas un poco y si que es verdad que habla más del movimiento y del movimiento tridimensional un poco de los recorridos que hacemos tiene como dos partes un poco ese recorrido o del movimiento groveando un poco las partículas que se mueven en el edificio que creo que es muy muy importante entender visualizar todos los los movimientos que entender la arquitectura del espacio en el que nos movemos en ese sentido y luego tiene un poco también la otra parte que es los rituales y los movimientos que hacemos que tiene que ver más con lo religioso porque la religión los ritos están muy organizados con ciertos movimientos el circular de paraxima el cristianismo con un eje el islam frente a una pared entonces hay así de movimientos espaciales y de reflexiones de ese espacio que yo creo que es muy interesante pero hace falta mucho tiempo para para contarlo lo voy a aclarar pero también los proyectos del proyecto español ahí va que es que es un poco que es aparente como mi experiencia aquí en México Yo empecé en la Universidad Estudial y luego me cambié a Madrid, también fue una experiencia literacional. En realidad, México ha sido suspendido como afirmónico, no solo a nivel académico, pero también. A mí me parece que la UNAM tiene muchas, sobre todo a nivel de optativas en Madrid. Casi todos me han enseñado con los obligatorios, hay una de las optativas que me suporto. Entonces, esos son los interesantes y luego a nivel, pues es más en él, como desde las amistades, qué he hecho, hasta qué es el tipo de herramienta de la CACAQI, la cultura, etc. No sé. Esa es la simpatica que me habéis aprendido completa, te he aprendido mucho y piensas que puedes seguir aprendiendo cuando pueda con ellos. He aprendido mucho como partido. No sé si es algo malo, pero no. Y eso. Puedes seguir intentando hacer todos los más cambios que pueda. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera. No sé si hay alguien más que quiera. Bueno, listo. Puedes. Yo estuve un año en el intercambio en San Sebastián y tomé trate con Inigo. La experiencia fue justo el concurso de Montpellier. Se hace un concurso interno y después se elige un ganador, en el cual cooperamos todo el salón para poder llevarlo a la construcción. Entonces, para mí, una de las mejores experiencias estando en intercambio fue este también intercambio, porque estaban Erasmus, estábamos nosotros en intercambio y aparte era convivir con los alumnos de la escuela. Fue un proceso muy importante cuando estábamos allá en intercambio porque fue la primera cosa que yo vi como desde el inicio hasta la construcción y todo el proceso fue muy interesante. Y, pues, en general, en intercambio yo creo que se aprende muchísimo estando en otra ciudad, justo en la parte de comparación. Estando en Donosti es apreciar como las dimensiones de las ciudades. O sea, estando aquí en la Ciudad de México es totalmente abrumador tener tantas posibilidades y en Donosti es como un espacio tan pequeño que puedes disfrutar de todas. Entonces, es muy divertido tener esa posibilidad de experimentar estando en otra ciudad. Y, pues, nada, si no hay nada más. Bueno, yo nada más agradecer a Íñigo que haya hecho el esfuerzo por presentarnos esta charla tan interesante. Me gustó también mucho esto de las cinco ideas y ese proceso para plasmarlas en sus propuestas. Retomaría lo que decía Enrique es muy importante. En México no hay la cultura del concurso. O sea, no tenemos de vez en cuando que habla de algún concurso. Pero esta, digamos, esta promoción del concurso que ya dijiste que por la crisis se dejaron de hacer, pero que es tan importante y que en España prácticamente toda obra pública se concursa. En México no hay esa, digamos, de repente se abre un concurso, pero debería ser una cosa mucho más presente. O sea, deberían haberse concursos porque también es la manera de... Es cierto, son trabajos que te llevan un montón de esfuerzo, de trabajo que te... Que de los 1700, en el caso de Helsinki, los 1690 no es de que quedaron... O 1600, vamos a dejar, porque hubo días que se te quedaron contentos porque quedaron finalistas, pero los demás quedaron frustrados. Pero es una forma también de aprender y de poder seguir pensando en la arquitectura, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Es una experiencia, excepto. Finalmente. En donde podamos ver que las realidades se parecen, nunca son idénticas. Las escalas de las ciudades tampoco son idénticas. Y la calidad de vida es una de las cuestiones que cuestionamos. Todos los que vivimos aquí cuestionamos la calidad de vida, se nos acaba de decir que es una ciudad muy grande, ¿no? O sea, todos vamos a salir a ver esta ciudad. Queremos lo que los demás tienen y lo que a lo mejor nosotros no tenemos. Pero esto tiene que ver también con lo que nosotros hacemos con la arquitectura, con la ciudad, con el manejo que tenemos de los espacios públicos y de la interrelación particularmente con las personas. Esa es la reflexión final y la producción a la que siempre nos llevamos. Los concursos también sabemos que es algo que internacionalmente ha generado una dinámica diferente en las nuevas generaciones. originalmente, cuando se hace un concurso, por ejemplo, se habla de un concurso por invitación. Solo aquellos que tienen una trayectoria profesional, que pueden decir, por ejemplo, aquí para el aeropuerto de México, el ultra aeropuerto, las condiciones era que tenía que ser un arquitecto mexicano, tenía que estar con otro arquitecto que tuviera internacionalmente propuestas de aeropuertos. Y tenía que estar con una empresa, con la cara, la parte técnica. Entonces, como bien dices, son complejos los concursos porque estaríamos ganando el trabajo por una parte. Pero, por otra parte, también se ha abierto una cultura hacia el concurso en donde, si no son concursos como estos por invitación, los concursos son abiertos y, de pronto, quien gana el concurso es alguien que no tiene una trayectoria, no ha desarrollado un proyecto similar antes, no tiene un prestigio profesional y, al final de cuentas, encontramos que eso también a los arquitectos y a la arquitectura les genera algunos problemas. Sí, porque también la experiencia profesional en el desarrollo del proyecto, o sea, probablemente en el desarrollo conceptual o en la primera etapa del concurso, sabemos que los jóvenes son extraordinarios y a los clientes no les llaman renders, les dicen fotos. O sea, cuando me das otra foto, ponme la foto para que me vea, cómo me voy a ver en el edificio, cómo me voy a ver en la biblioteca sentado. O sea, de pronto aparecen cuestionamientos de la otra parte que dicen, pues, la tecnología. Pues, quien mejor la maneja, desde luego, son los jóvenes. Lo que tenemos que ver es cómo nos hay que juntar, pues, estas dos partes, la parte académica y todo este manejo de las tecnologías y, desde luego, el desarrollo profesional. Por eso te agradecemos que nos hayas presentado tu práctica profesional, porque finalmente esto permite tener nuevas perspectivas de lo que se puede hacer y de cómo poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en México la palabra chalet social no significa nada. Yo cuando entré en mi chalet social me quedé esperando así como saber de qué se trata el tema. Es una casa club. En México chalet social no existe. Entonces, si abrimos un concurso de chalet social nadie se inscribiría al concurso, nadie entendería realmente de qué se trata, ¿no? Y esto, pues, tiene que ver también en las formas en las que nosotros mismos hemos nombrado los espacios. En nombre de la Facultad de Arquitectura, yo quisiera agradecerte entregándote este reconocimiento, que es simplemente lo que agradeces a Ingoviar por impartir la conferencia Cinco Ideas, Tres Concursos y Dos Proyectos. Muchísimas gracias por, en esta visita que existe México, haberte dado el tiempo de compartir con nosotros, más allá de lo que nos dijo aquí, y el haber compartido con la comunidad esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.